El Gran Premio de los Estados Unidos 2023 fue una carrera llena de emociones. Con una nueva victoria para Max Verstappen y Red Bull, en una carrera muy estratégica, con sorpresas inesperadas y muchos datos interesantes que debes conocer. Así que hoy te presento, 5 datos que nos dejó el Gran Premio de los Estados Unidos 2023. 1. Victoria número 50 para Max Verstappen en la Fórmula 1. El piloto neerlandés que partía desde la sexta plaza, logró remar hasta la punta en una carrera compleja, en donde los juegos estratégicos y errores de sus rivales fueron vitales para llevarse una nueva victoria. Con este triunfo Verstappen está a uno de igualar a Alain Prost y a tres de Sebastian Vettel. 2. Tsunoda vuelve a los puntos. El piloto japonés de Alfa Tauri logra sumar nuevamente en la temporada. Algo que no hacía desde el Gran Premio de Bélgica. Además el japonés alcanza su mejor posición llegando octavo, aparte de llevarse su primera vuelta rápida en la Fórmula 1, alcanzándola en la última vuelta de la carrera. Un japonés no hacía una vuelta rápida desde Kamui Kobayashi en el GP de China de 2012. 3. Lando Norris llega al centenar de carreras. El piloto británico logra las 100 carreras en la máxima categoría, en la cual debutó en 2019 con McLaren, misma escuadra en la que aún corre. Norris es el sexto piloto de McLaren en llegar al centenar de carreras, aunque suma un curioso récord. Pues es el piloto que más ha corrido para McLaren sin llevarse un triunfo, una materia pendiente aún para el excelente piloto británico. 4. Hamilton y Leclerc descalificados del Gran Premio. La noticia más importante que nos dejó la carrera en el circuito de las Américas fue la descalificación de Lewis Hamilton y Charles Leclerc, ya que el auto del británico y del monegasco no habrían cumplido con el reglamento técnico. Esta es la segunda vez que Hamilton es descalificado en la F1, algo que no le pasaba desde Australia 2009 cuando corría con McLaren. Mientras que Leclerc recibe su primera descalificación en la Fórmula 1. 5. Logan Sargeante en los puntos. El piloto estadounidense logra llegar por primera vez en los puntos en la máxima categoría. El americano había terminado originalmente en el puesto 12, después de una muy buena carrera, que gracias a la descalificación de Hamilton y Leclerc, le permitió subir a la décima posición, sumando en su carrera de caza. Además, Estados Unidos corta una sequía de más de 30 años en la máxima categoría, ya que desde el Gran Premio de Italia de 1993 con Michael Andretti, un piloto del país de las barras y estrellas no sumaba en la Fórmula 1. ¿Qué opinas de los datos que nos dejó el Gran Premio de los Estados Unidos? ¿Cuál es tu piloto del día? ¿Y cuál fue tu decepción? Déjame todo en los comentarios. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte a mi canal activando las notificaciones para conocer más datos del mundo motor. También te invito a seguirme en mis redes sociales, donde publico contenido constantemente. Un agradecimiento especial a Lord Oscar 7, quien colaboró en el guión y la edición de este video. Si te interesa el mundo de F1 Challenge, visita su canal, el link lo dejaré en la descripción. No siendo más me despido. Un saludo a todos. Hasta la próxima.